Hola mis amigos que tal estáis, aquí el que os saluda Rulo en un nuevo gameplay de skyblock vivo y bueno comentaros que el capítulo 4 y 5 pues se ha borrado, vamos no es que se haya borrado, lo he borrado yo sin querer porque tengo en el portátil un pequeño problema de refrigeración entonces me suenan los ventiladores, me tienen que cambiar los 3 ventiladores que lleva el portátil y yo pensando que ya lo había subido a YouTube, pues resulta que no entonces en aquel episodio, si no me quiero equivocar hice lo que es el tema de tradeos entonces me voy a llevar un poco para que veáis lo que hice que conseguí bastantes, ¿dónde estás? esmeraldas, vale y conseguí también, bueno este cactus fue uno que recogimos de... ¿de dónde fue? ah, de un cofre que estaba allí que creo que no se ve que es donde metí yo a la vaca si no me quiero equivocar de aquí abajo un cofre que había aquí así que lo siento mucho pero oye ya os digo pensé que lo había subido y resulta que no este vídeo va a salir un poquito más tarde lo estoy grabando el día 24 va a salir más tarde porque llevo vídeos adelantados y esta es una serie que la tenía ya todo esto pues ya jugado de varias veces y en este episodio quería haber cogido y haber hecho lo que es la parte de abajo pero la parte de abajo pues como que no no lo puedo enseñar todavía entonces una de las cosas que os quiero enseñar allí tengo agua a ver dónde tengo los co... vale aquí tenemos agua vamos a poner el agua vamos a poner la lava que no quiero perderla y os voy a explicar una cosa como hago yo mis bajadas yo he visto a algún youtuber que otro que lo que hacen es vale aquí estamos a cubierto esto es para que los faltos no no nos ataquen entonces eh... yo he visto a youtuber que lo hacen bajando por el agua tienes el peligro pues que si no sabes bien pues terminas pues ya sabes perdiendo la vida entonces yo una forma que tengo es echo agua aquí dejo que empiece a correr para abajo todo lo que pueda a ver por dónde lo podemos ver por aquí creo que por aquí lo veamos veis ya está llegando abajo del todo y ahora lo que hago es ponerme aquí detrás para que lo veáis vosotros esas se van a quemar bueno aunque tengamos una ya se pueden ir alargando entonces echamos aquí la lava dejamos un momentito y ahora se tiene que expandir para el lado derecho ¿será fea? pues no no se ¡no! ahí va pues un poco bueno como tenemos agua infinita allí porque se pierde el agua no pasa nada bueno vamos a ver me ha dejado feo vale mira ¿veis? eso es lo que yo quería hacer entonces como el agua corre más rápido que que la lava se genera lo que es cobblestone entonces vamos a hacerlo a ver ya viene la noche aquí no nos ataca lo falton vamos a ver si quitando este tomad vas a tener el problema que se va a adaptar aquí y vas a generar obsidiana pues sí vas a generar obsidiana pero ya mismo entonces lo que podemos hacer en un momento dado es poner a ver a ver si a ver si me sale aquí 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 vamos a ver si si lo consigo vamos a quitar el bloque este que está aquí abajo a ver si funciona hasta aquí arriba tiene que salir cobblestone a ver si es verdad lo ponemos y lo quitamos veis no me fío yo lo falton ni un pelo y ya tenemos hecho lo que es aunque ha llegado hasta ahí que no ha llegado del todo vamos a ver vaya se ha generado uno solo que casualidad bueno tampoco está tan lejos está como a 3 o 4 bloques Tomás no lo vas a hacer bien pues es que me gustaría hacerlo bien a ver vamos a quitar este otro de aquí que no me fío ni un pelo sé que voy a perder la torcha no la perdí bien si echamos allí la lava ahora si se tiene que generar a ver si es verdad veis tomás quítale vaya pues no quiere oh que me ha salido fuera de fuera de aquí y ahora no me sale bueno pues no quiere que salga a ver a ver si no te caes hombre lo bueno que tiene es que sé que no se me va no se me va a ver ahí aquí la lava no la perdemos veis y se genera un bloque ahí pero vamos se tenía que haber hecho una columna entera en otro vídeo lo intento en este ya estoy ya nervioso ya no me sale ya estoy cabreado que se está prendiendo fuego que se me queman las enredaderas veis eso es otra cosa que hay que tener cuidado veis las enredaderas y las antorchas uy las antorchas las escaleras bueno que le vamos a hacer mala suerte encima me ha salido mal el tema vamos a quitar esto no hace que que cocine la vaca y luego me quedo yo sin vacas que ya puestos a perder vamos a coger agua vamos a quitar alguno de estos a ver cual quitamos este por ejemplo lo echamos aquí y así no se pierde y quitamos el otro este pero vamos antes lo estaba yo haciendo y ha funcionado fuera en este lado donde me salió que es donde yo probé en todos pero vamos ya os digo que le deja uno por feo encima veis es que tenemos todos los bloques hasta el nivel cero bueno yo tengo un vídeo por ahí que lo hice también pero en este no ha querido hacerse será eso bueno ya hemos quitado esto vamos a quitar este vamos a quitar esto también bien esto donde iba eso lo único bueno que tiene pues que bueno que como está aquí arriba del todo tampoco el estacazo que nos vamos a dar va a ser muy fuerte ponemos ahí una vela para que no no se declare el este y bueno a ver aparte de que quería enseñaros eso una forma de hacer oxidiana hasta abajo del todo que encima no lo he conseguido estáis viendo pues que tengo cuatro tolvas que tengo hierro por aquí tengo he puesto tres y dos vale ahora os digo para que es eso y tengo que mirar el reloj que no quiero alargarme a ver cuatro tolvas tal aquí tengo madera un montón de árboles mirad todo lo que tengo también de madera ya me estaba haciendo carbón aquí estaba también sembrando un poquito de de patatas y zanahorias aquí me echo cristal también entonces y ahora se pone a llover jeje todo esto tengo de tierra y grava no me queda nada ¿por qué no me queda grava? grava porque me he dedicado a a picarla y a formar lingotes de lingotes de de hierro porque una de las cuestiones que nos piden es que mejoremos nuestra herramienta y nos vamos a pasar al pico de hierro a ver me voy a quedar sordo con el ruidecito del este vale entonces eh os he enseñado más o menos cómo hacer esto echas el cubo que no sé por ah mira ya es que ya me queda ya me quedo con la curiosidad de verdad ya estoy yo cabreado con esta a ver es que lo tengo aquí también ya ya por curiosidad no por otra cosa ese que me deje feo llamarme cabezón pero esto lo tengo yo que conseguir vamos que no es la primera vez que lo hago que lo he hecho un montón de veces acá me viene el osfaltón lo que faltaba ya bueno aquí echamos el agua le dejamos que baje para abajo olvidaros de eso pero vamos va a hacer más voy a tener más más roca a ver ha llegado abajo el todo ya yo creo que sí bueno lo ponemos vaya que casualidad se ha generado justamente lo que no quería yo pero hasta abajo no se ha generado seguro pues no y si lo echamos ahí se genera el primero pero no se genera el resto o muy mal porque debería de generarse el resto bueno pues nada ya tenemos por ahí más bloques eh la lava la lava que es la única que tenemos luego a ver cómo la conseguimos bueno que me ha dejado feo que no no ha querido que lo consiguiera luego después cuando ya haya cortado el vídeo sale seguro vamos si lo conoceréis ya juego bueno para qué queremos el pico de hierro el pico de hierro lo queremos porque me voy a llevar unos bloques a ver me voy a llevar unos bloques para aquí llevo 16 de roca pero me voy a llevar de estos otros de lisa para saber el que tengo de picar y por dónde tengo por dónde tengo que subir que escándalo ah que me caigo bueno a ver aquí abajo tenemos hierro vamos a coger el pico de hierro a ver con el pico de piedra también se puede quitar vale pero esperemos que no se me caigan al otro lado bien le hemos cogido ese también le hemos cogido y hay que coger el de esmeralda que está aquí pero como no sé si me voy a encontrar algo debajo je ¿veis lo que había? pues que ya hay aquí un hueco bueno cogemos la esmeralda quitamos este otro vamos a ir bajando poquito a poco esperemos que los falton no nos atre... ahora ya sí cambiamos de pico que ahora mismo esto es oro puro de momento hasta que podamos conseguir más grava y todo lo que concierne bien ahí tenemos otra esmeralda ahí otra esmeralda bien no ¿veis? por eso por lo que hay que usar el pico de la pala no me hace falta ahora mismo el pico de hierro porque con la esmeralda no se puede ahora la hemos cogido y lo haremos dos dos esmeraldas que hemos espillado Tomás ¿por qué bajas para abajo? pues a ver bajo para abajo porque creo si no me quiero equivocar a ver si me llego a colar que porrazo me endiño mirad estamos abajo del todo pero abajito entonces ¿cuál es la idea que tengo yo? la idea que tengo yo es coger esto es el vale vamos a poner este tipo de ladrillo a ver mira aquí podías haber hecho la pues sí también es verdad lo podías haber hecho aquí seguro que lo hago aquí por la cámara y me sale a ver desde ahí podría llegar hasta aquí pero es que me van a atacar si no me quiero equivocar porque quería bajar hasta el nivel ¿qué nivel es este? nivel 61 entonces aquí todavía te atacan los phantom quería bajarme al nivel 55 entonces a ver si funciona vamos a atrevernos a ver si esto funciona vamos a quitar el pico de hierro ya que aquí ya no tenemos ese tema y vamos a ver si lo conseguimos bien la hemos pillado saltamos por aquí ponemos piedra lisa que es lo que quiero poner ahora mismo de momento a ver si lo pillamos nos ponemos aquí no lo hemos pillado bueno mala suerte ponemos ahí un bloque ya sé que este es el final del piso pues tampoco lo hemos pillado la antorcha no sé si la habremos pillado pero esto no desde luego bueno y como tenemos a ver ese lado y este es donde tenemos ya descubierto ¿por qué quieres hacer esto? lo pillé lo pillé bien quiere hacer esto porque si de aquí vamos en dirección recta para allá allí hacemos una pequeña plataforma y todo aquello lo vamos a desmantelar a desmantelar ¿por qué? porque pues tenemos bloques para construir y luego aparte de eso nos saldrán lepisman que allí también hay como los hay allí porque hasta ahí he llegado por lo menos me ha pasado me ha jodido donde se ha generado cobblestone y aquí me ha llegado hasta aquí nada más ¿será? mira lo voy a hacer pero sin hablar con vosotros como si no estuviera grabando el vídeo lo mismo seguro que me sale vamos mira Tomás no decías que hasta el nivel cincuenta y tantos pues de aquí a allí baja para abajo pues también es verdad y ya tienes el camino mira no lo había pensado yo eso bueno entonces nos vamos a subir por aquí sí poniendo este tipo de ladrillos así sabemos ahí ¿a qué no puedo saltar? pues no vale pero sí sí jeje y por aquí estoy aquí mismo entonces comentaros que aquí lo que voy a hacer va a ser una casita donde haré el generador de cobblestone y le voy a poner lo que son esas cuatro tolvas que tengo ahí estas cuatro tolvas que están aquí aquí estas cuatro tolvas para no perder ningún bloque de piedra porque quieras que no no es lo mismo hacer un stat y cincuenta piedras o rocas bloques que recoges a recoger dos stats y quince bloques o una cosa así aproximadamente entonces por eso pues oye quieras que no pues cuesta y aquí que tengo no tengo nada o bueno entonces esto lo voy a desmontar yo fuera de cámara y cuando lo tenga preparadito ya para hacer lo que es la casa os lo enseño así que lo primero desearos felices fiestas espero que lo estéis pasando genial y que nos vemos en el próximo gameplay bye bye chau